¿Tú recordarás que el PRM llegó al poder bajo la égida de la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia, la persecución a todo el corrupto? Puso a Miriam Germán como procuradora, buscaron dir que una nueva Cámara de Cuentas a política que se ha convertido en el desastre más grande de la historia de la Cámara de Cuentas y puso al guardián de la transparencia en contrataciones públicas a Carlos Pimentel. Al final del camino lo que ha habido es una lucha selectiva contra la corrupción porque solamente han mirado hacia donde Danilo Medina. Ese señor que está ahí ha desconocido todas las irregularidades y si se quiere ilegalidades que han sido denunciados en los medios de comunicación, en los contratos. Además de que en materia de tratar con ética y con decencia el gasto público ha sido un desastre solamente recordar que se comprobaron en las pasadas elecciones más de 40 alcaldes y otra cantidad importante de diputados y regidores y miembros del comité político del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Solo hay que pensar en el incremento impresionante de la nómina para ver la falta de ética y de, digamos, conciencia de lo que es el buen manejo de la cosa pública. Pero este señor ha hecho el ridículo, este señor Carlos Pimentel que vemos en pantalla, ha hecho el ridículo en los últimos meses defendiendo y haciéndose loco con una serie de escándalos que han surgido de parte de este gobierno. Bueno, ahí está el tema del Intran, ahí está el tema de la OTI y otros más que al igual que Milagros Ortiz Bosch lo ven como fallos subsanables o le buscan un bajadero aunque sea lo más inconsecuente e incongruente posible. Bueno, pues ahora sucede que como en estos días la gente está así, en asco, así, está irritada por todos los escándalos y el manejo burdo que le ha dado en la comunicación Carlos Pimentel y la gente como que está hurgando en las páginas de transparencia y en contras y contrataciones. Pues sucede que ahora se borraron todas las licitaciones, todos los contratos y todas las transacciones del portal de compras y contrataciones. ¿Todo visto cosa igual? Y en estos días firmaron un acuerdo de que por la profundización, una jodienda así, la profundización de la transparencia del Estado Dominicano. reaccionó cuando hicieron la denuncia y él ha dicho como que hay un proceso de mantenimiento de la página de contras y contrataciones. Vamos a ver si es cierto que lo que se está es en un proceso de darle mantenimiento al sistema o que simple y sencillamente esfumaron todas las informaciones para que la gente no pueda seguir hurgando. Que de por sí, que de por sí, está la renuncia reiterada de que todos los portales de todas las instituciones, todas están atrasadas. De hace tiempo atrás, están atrasadas. Pues ahora, de noviembre hacia atrás, todo se esfumó, todo se borró. Eso no tiene, si esos datos no vuelven a aparecer, si esos datos no vuelven a aparecer, esa es una manifestación más descarada de protección a la corrupción y a los actos ilícitos. Así que yo espero que lo que está diciendo Carlos Pimentel, que ya ha perdido la credibilidad, que el chicle que le quedaba se le desintegró cuando aceptó ser al mismo tiempo director de compras y contrataciones y de la alianza público-privada. Que por cierto, todavía yo no he visto el decreto que derogue porque él renunció, pero no le han aceptado la renuncia. Así que mientras tanto, él sigue en las dos instituciones. Te estoy hablando a ti que lo que está pasando aquí está difícil. Mira, y a propósito de que el hecho de desaparición de los datos de compras y contrataciones no fue promovido ni avisado por la dirección tal, sino que fue en la prensa que tuvo que publicar qué se encontró con ese hallazgo. Y es que recientemente una periodista... Rosa Encarnación. Rosa Encarnación daba cuenta de que había tratado de penetrar y había utilizado diferentes opciones para llegar hasta ahí y que se había determinado que no existía ninguna información de los últimos tiempos. Y es entonces cuando comienza a aparecer una publicación y ella había dicho que intentó comunicarse directamente con Carlos Pimentel y él no le había respondido. Sí, porque Rosa Encarnación se ha dado la tarea en un aporte tremendo que hace ella toda la semana. Porque ya viene de su experiencia original, de los trabajos originales de cuando trabajaba para Alicia. Y ha estado haciendo denuncias puntuales de falta de transparencia de este gobierno, presentando datos de que las cosas se están haciendo mal, de que hay un abuso irracional de los fondos del Estado y de que hay opacidad en el manejo de las cosas públicas. Mira que se han agregado situaciones. Tremenda estrategia ahora, escúchame para dejarte hablar, tremenda estrategia esa. Vamos a borrarlo todo para que no puedan investigar, tremenda. Muy delicado todo porque se han presentado pagos extraordinarios a determinadas empresas. Vi que ahí periodistas estuvieron publicando que ahora hay unas formas de ayudar al vecino, a los amigos con la instalación de carpas y cosas así, pero que de repente se van volviendo millones y millones y millones. Ahí vi que una agencia de viajes es la que organiza actividades para el interior y policía y se estuvo publicando esta semana. A propósito de la campaña, el Banco Agrícola se publicó que hizo unos préstamos a dirigentes políticos en agua. En el periodo electoral. Y cuando tú vas e investigas, ahí no hay ningún proyecto. O a dirigentes políticos y funcionarios del gobierno que no le correspondía. Y se han expresado por diferentes fuentes manifestaciones de dolos y de situaciones irregulares. Evidentemente que contrastan con todo el discurso que había enarbolado el PRM. Así es. Vamos a la pausa.